Aplausos 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 Contigo no voy a operar, contigo no voy a operar Contigo no voy a operar, porque tú eres un borde Me tine a la calle y te verás Los cante por solear, son los que tienen solera Por eso tienen un serio, los que cantan en Utrera Y fue Marcela Zaneta, la que mejor lo cantaba Metita de Utrera, estrellita, gitana Qué buena escuela de Ajo, qué buena escuela de Ajo Hay que arte magitaro, la Fernanda y la Bernarda Lo llevamos de la mano Ay, ven que te quiero ver desde la hora Ay, ven que la noche está callada y fría Ven que te voy a amar, mi mi antera Hasta que te rompa el alma con la luz del día Pensamiento mío, no me abandone Pensamiento mío, no me abandone Y no culpe a nadie, pensamiento de mi adoro Porque un martillo en mi siena está golpeando Porque ella no me quiere, pensamiento y me está pegando Y amor, si puede tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te veo de adorar Yo te busco por donde quiera que voy Yo no te puedo alejar Que me importan otros besos Y tu boca no me quiere ya pesar Cuando tú y contigo no sé si es más bello El color del cielo es de tu cabello Cuando estoy contigo no cambio la gloria Por la edición enorme de estar en tu historia Si pones tu mano Ay, cerca de la mía Ay, duro de quesita, más duda, más fría Ay, a veces Ay, una noche junto al baño Para poder ver que no quiero sentimentar Ay, yo vengo de un suelo Yo vengo vendiendo los besos Ay, yo vengo de un suelo Ay, yo vengo de un suelo Ay, yo vengo de un suelo